Bueno, primero que nada, de verdad, reclararles el agradecimiento y la asistencia. Para nosotros es muy grato saber que podemos contar con el apoyo y la participación de ustedes para este tipo de actividades. Sobre todo una como esta, que es el tercer aniversario de la sala tipológica, que en verdad es un esfuerzo que bien ha valido la pena que todos hayamos contribuido, porque todos los que están aquí, los que nos están escuchando y viendo y que se van a enterar de esta actividad, han contribuido de mayor o menor manera para que este esfuerzo se siga consolidando, para que este espacio siga teniendo la oportunidad de hacer servicios cada vez mucho más integrales, inclusivos y de gran alcance. Aquí tenemos muchos ejemplos de que esta sala ha servido no solamente para aprender un sistema llamado Braille, o que también haya servido para que alguien conociera a otra persona, sino también para que gente que está aquí haya logrado consolidar sus estudios básicos de educación, para que hoy tengan la oportunidad de estar en un espacio escolar inclusivo, integrador, regular, para que gente también que ha llegado a esta sala hoy en día está laborando. Entonces, gracias a esta sala y gracias a este espacio hemos logrado consolidar la vida de muchas personas. Yo les decía hace rato que este espacio y esta sala es de todos y para todos, y que los que estamos aquí y estamos de paso, sabemos que este espacio va a seguir funcionando, que va a seguir sirviendo a la sociedad y cada vez consolidándose más con todo lo que estamos implementando en ella. Entonces, hoy de manera significativa, de una manera para conmemorar estos tres años, vamos a caminar por esta hermosa ciudad de Oaxaca, la más hermosa del mundo, y lo digo con mucho orgullo porque me siento tan orgulloso de haber nacido en esta capital y de trabajar en esta sala tipológica para todos ustedes y con ustedes. Así que yo le pediría, de verdad, a cada uno de ustedes, que le dé un aplauso a la gente que ha hecho posible esto, que son ustedes mismos. Le han dado vida este espacio y que por favor sigan acudiendo a aprender y a compartir con nosotros todo lo que han hecho hasta hoy. Muchas felicidades para todos y cada uno de ustedes. Después, Julio, como coordinador de este grupo de culturales de Oaxaca, como guías que tenemos aquí la oportunidad de tener a su máxima autoridad de ustedes. Entonces, bienvenidos a Oaxaca, bienvenida la licenciada, y pues ojalá que este espacio sea significativo para todos. De verdad, muchas, muchas, muchas felicidades en este tercer aniversario de la sala tipológica. Muchas gracias. Buenas tardes, muchachos, señoras, señores, jóvenes. Mi nombre es Julio César Victoria, el vicepresidente de la Unión de Guías Culturales de Oaxaca. Me da mucho gusto participar, sobre todo por la necesidad que tengo, la fortuna de poder decir que ahora lo habí en este amigo. Me invitó a esta celebración desde hace unos meses. Y me da mucho gusto poder haber invitado a la Asociación de Educación Parte, y aquí compañeros como Faustino, como José Luis aquí atrás, como Josepa, como Lupillo, que somos quienes nos vamos a encargar de platicarles un poquito de la historia de nuestra ciudad. Entonces, vamos a salir para poder organizarnos mejor en la parte de su terna. Como es una biblioteca, entonces, en la biblioteca tenemos que matar mucho orden y silencio, pues para poder empezar ya a hacer los grupos afuera. Ya un compañero, la petición del profesor, se va a encargar especialmente el grupo de la escuela, porque ellos se tienen que recargar un poquito a determinada hora. Aquí Faustino va a guiarlos a ellos. Y el resto, pues nos vamos a dividir. Josepa, José Luis y el servidor, vamos a hacer tres grupos, dependiendo si hay más gente afuera. Ya vamos a ver cuántos somos en total, y así nos vamos a dividir en números. Tiene que ser padres, ¿no? ¿Ya contador? Sí, se invita a los contadores. Entonces ya, no sé cómo nos van a asignar los antifazos y los bastones. A ver, pues ya tengamos los equipos. ¡Gracias!